Por decretos número 7.990 y 7.991, se nombró María José Argaña y Raúl Florentín Antola como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante la República Portuguesa y el Estado de Japón, respectivamente. Del acto de juramento participó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, como testigo de honor, acompañando al Presidente de la República, Horacio Cártez, y el Adiós Loizaga, Ministro de Relaciones Exteriores. Jura ante Dios y la Padre desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de la República del Paraguay ante el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno de Japón, respectivamente, que les confía el Gobierno de la República y obrar de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes prescriban. La ceremonia de juramento se realizó en el Salón de los Mariscales del Palacio de Gobierno y estuvieron presentes, además, otras autoridades nacionales e invitados especiales.